¿Qué le pasó a ese arquero de Liverpool, Ñaño? ¡Oh! ¿Ah? Era un final. Importantísimo. Real Madrid, estás como que estás en otro planeta. No, hermano, lo que le quiero decir es que es valiente ponerse ahí. Póngase usted ahí a tapar, señor. Eso es de valiente. No, hermano, a mí no venga a decir absolutamente nada, hermano, que ya me tiene que... Es que es fácil decir, hermano, viste al arquero de Liverpool, viste al otro arquero. Hay que ser valiente, señor, para pararse los tres palos. Pero eso es una cosa. ¿Qué cosa, pues, hermano? Y la otra es la profesional, la actuación del arquero. ¿Qué tiene que ver? Se le soltó, pues, hermano, tuvo mala suerte, pues, señor. Tiene volada. ¿Qué volada? ¿Qué tiene que ver, pues, señor? Y el mal cuando le tira la pelota, supuestamente al... ¿Hasta cuándo todos los errores son del arquero, pues, hermano? Somos seres humanos. ¿Cuál es el problema? Pero está el problema amenazado. Vaya usted y tape ahí en los tres palos, pues, señor. Párese ahí. Dos metros treinta y cinco por ciento y pico. ¿A dónde va a tapar, pues, señor? Te tapo. Por favor. No me sueltes porque lo desbarato. No me sueltes porque lo desbarato. Ya, ahora sí, salúdelo, ya. Yo no quiero desbaratar. Es que todo el mundo dice... Culpa del arquero, culpa del arquero. Son valientes. Vayan a taparse, señores. Nadie ha dicho, señor, que sea culpa del arquero. Vayan a taparse. Vayan a taparse. Pareció la actuación del arquero de Liverpool. Somos valientes nos ponemos ahí de arquero, señores. Más. No me bote el periódico, señor, por favor. Cójeme, cójeme. ¿Por qué me bote el periódico? Cójeme. Quieto. Lo desbarato. Ya, lo desbarato. Lo desbarata que usted. Aramba. Solo le estoy preguntando esa comida. Y le dicen bala. Le toqué, le toqué la gira íntima. Le dolió. Pero si le está diciendo. Bueno, la verdad es que solamente le hice una pregunta, nada más. Claro. Como en una actuación del arquero de Liverpool. Que fue un escándalo. Ya. Y el clásico, señor. Oigan. Se entró de aquí. En el 90 más 5, en años lindos. Cuando ya estaban celebrando. Ya estaban pidiendo, trabajaban más.